familia niders sean todos bienvenidos al podcast de canal 49 como todos los lunes es un placer saludarlos a todos y cada uno de ustedes después de un domingo agridulce yo lo llamaría así con la con la victoria obviamente sobre los seahawks que nos pone en primer lugar de la división momentáneamente y que pues se les domina como hacía mucho tiempo que no se hacía no se gana contundente se pudo haber ganado más por más puntos creo yo pero al final se gana se muestra que san francisco hoy por hoy es mucho mejor equipo que los halcones marinos y por el otro lado lo de trey lance no triste la verdad frustrante para mí porque yo tenía muchas esperanzas de ver su desarrollo de trey lance este año y pues nos volvemos a quedar con las ganas ahora vamos a ahondar un poquito más en el tema es lo saludo aquí en youtube obviamente en spotify y en ivox ya saben que ahí me pueden estar escuchando ya regresamos y pues bueno las redes sociales canal cuarentena oficial facebook twitter instagram síganme en tick tock ahí estoy subiendo noticias al momento no todo lo que va ocurriendo trato de ir subiendo lo en el momento que saben que aquí en el canal luego pues se da una noticia y cuando yo lo subo pues ya pasaron dos tres días entonces en tick tock estoy más este al momento informándoles de lo que está pasando este que más pues twitch estoy como canal 49 ahí estoy haciendo mis simulaciones viernes o sábados no me estoy dando chances esos días de poderlo hacer lo subo a youtube el sábado mi simulación de la semana le gané a los seahawks y le ganamos en la vida real entonces yo creo que puedo ser un ave de buen agüero para los niners qué más pues ya saben que pueden ser miembros dorados de canal 49 voy a regalar el boleto a todos los a algunos de los miembros dorados van a ser tres lugares les aviso tres lugares primer lugar boleto para el juego de los niners contra los cardenales en el estadio azteca el 21 de noviembre en una muy buena sección no segundo lugar va a ser el casco igualito al que tengo aquí en mi estudio igualito un casco del segundo lugar y el tercer lugar una bandera como la que tengo ahí atrás también parte de mi escenografía igualita regalo del señor hugo montero entonces pues unanse vuelvanse miembros dorados y ya saben que también mes con mes hay regalos no denle clic en el botoncito unirse sigan las instrucciones y vuelvanse miembros dorados de este canal ahí abajo también está el botoncito de gracias el corazoncito denle denle clic también apoyen a este canal hacemos un montón de esfuerzo para llevarles todo este contenido para poderles estar haciendo todos estos regalos y estamos aquí todas las semanas desde hace cuatro años informándoles de los 49ers en español y bueno pues ya después de los avisos parroquiales pues aquí estamos no platicar ayer ya platicamos en la plática postgame con muchos de ustedes estuvimos compartiendo nuestras opiniones estuvimos los estuve leyendo a muchos de ustedes los que estuvieron por ahí los y las que estuvieron por ahí y pues miren yo yo me quedo insisto agridulce por un lado me gustó me gustó la actuación de los 49ers me gusta me gustó que jimmy y entró y no entró como cualquier suplente de la nfl no a intentar pues medio sacar el juego entró se vio una diferencia en lo anímico me parece que el equipo muestra mucho más personalidad cuando entra jimmy y sobre todo la ofensiva y se ve que se le quiere no ya lo hablamos al final esa anotación todos lo abrazaban todos lo festejaban si bien no es un gran core back todos sabemos sus limitaciones todos sabemos ya está de más hablar lo que puede y no puede hacer jimmy y pero el equipo lo quiere y creo que el equipo va a jugar por él y va a jugar para él si lo ven como un líder y creo que eso le va a ayudar mucho ayer se podría decir que sea no era un gran parámetro y estoy de acuerdo no sea no era un sinodal con el que podamos realmente aventar las campanas al vuelo pero si nos habíamos enfrentado equipos de sear muy mediocres en años pasados lo comentaba yo en canal 49 el jueves pasado y nos habían ganado y no se le había dominado hacer aún con equipos malos se le domina si no estuvo russell wilson si no está bobby wagner si es un equipo que está en reconstrucción pero lo que se espera de un equipo como el de los liners es que domine a equipos así de débiles como se harán algo que no pasó hace ocho días contra los osos no y eso generaba un poquito de incertidumbre y ahorita pues se domina se gana bien la defensa bestial a destacar nick bossa se lleva dos capturas o una y media no sé cómo la vayan a tomar porque también por ahí llegó en la segunda a asistirle drake jackson el novato este a destacar también pues obviamente talán o fanga que es una bestia si la primera intercepción no se la lleva es porque se le fue entre las manos pero era de él afortunadamente rebota y le cae a tashon gibson y se la lleva otra intercepción aparece charl boris ward está esta que fue para mí la mejor adquisición que hicieron los niners en la agencia libre para mí para muchos no y se lleva su intercepción le perfecto este engaño de wildcat que quisieron hacer los los seahawks el pase de engaño y charl boris ward lo estuvo cazando todo el tiempo y se la lleva no constantemente sobre jim smith no les permitieron correr el balón como ellos hubieran querido si por el centro hubo de repente ahí al principio del juego muchos huecos que pues gibbons los termina cerrando bien con armstead quien lo aparece intermitentemente yo sigo sin entender por qué no es titular porque no lo están metiendo al menos en primeros y segundos downs no en situaciones cortas lo meten muy intermitentemente bueno hasta en equipos especiales lo vi y a mí se me hace que lo de king low si ya está a punto de terminar con los 49 es yo esperaría que él ya fuera titular indiscutible y no lo es pero bueno veremos qué pasa con quien lo uno ya no se echarle tierra simplemente es lo que estoy observando no los linebackers bien me parece que se disciplina la defensiva por fin juegan concentrados un solo castigo en todo el partido es un dato realmente a destacar porque lo que nos mató contra los osos dentro de todas las situaciones que hubo fue los castigos no 12 castigos primera semana un castigo la segunda semana es de reconocerse por ahí también destaca mucho aaron banks estaba yo leyendo aaron banks fue el guardia mejor rankeado por pro football focus en la semana 2 solamente permitió una presión al coreback en todo el partido y fue muy importante en el ataque terrestre de los niners que hay que decirlo le pasaron por encima a los sean seahawks casi ciento ciento ochenta yardas o un poco más no sé ya les daré bien los datos en en canal 49 el jueves pero me parece que el ataque terrestre de san francisco con esta dupla ahora nueva dupla no de de jeff wilson y davis price me parece que lo están haciendo bien si no son mustard o este o elaya mitchell pero pues lo están haciendo bien no y es que en el sistema de shanahan cualquier corredor parece que puede ser de 100 yardas no lo están haciendo bien y me gustó la actuación vivo samuel aportando muchísimo también por tierra no había las dudas cuando empezaba la temporada si se iba a querer correr balón y se avienta un escapadón por ahí como de 60 yardas no sé cuántas y sigue siendo contundente brandon ayuk aparece empieza a aparecer más por ahí se le va un pase que que le pegó en las manos en la esquina garópolo lo puso bien en el hombro externo y se le va ayuk pero bien ayuk bien danny gray pues por ahí en el de ese pase profundo más bien perdido no este pase ahí cruzado que garópolo tira una pedrada voladísima estaba solo y esto me comentaba no o sea es que danny gray pues ya sin sin lands no va a aparecer tanto no es que no nada más es que vaya a aparecer en zonas profundas creo que danny gray por su misma velocidad puede ser un receptor de posición de trayectorias cortas o de estas cruzadas no puede ganarle por velocidad la espalda a los linebackers veremos cómo se le puede seguir utilizando lo que es un hecho es que san francisco va a regresar a la fórmula de los años pasados no lo que querían hacer contra y lance pues seguramente se va a tener que modificar con con garópolo de entrada pues se lanzó mucho más el balón en cuanto entró garópolo y guasada trey lance estuvo corriendo mucho y miren ahí creo que se genera la polémica con el caso de trey lance no un servidor yo lo que yo lo que vi yo lo que estoy viendo observe con trey lance y este proceso que empezaba a mí si me deja serias dudas con kyle shanahan por ahí también me han dicho que yo le tiro mucho a kyle shanahan y la verdad es que no a mí me parece que es un gran coach y yo estoy muy contento de tener a kyle shanahan en el equipo o sea de verdad me parece que tenemos un gran coach en el equipo después de muchas vasofias por las que pasamos quitando a harburg no en los últimos años parece que tenemos un gran coach al menos ofensivamente hablando pero mi problema con kyle shanahan y lo que yo cuestiono es porque teniendo un año para preparar a un chavo por eso lo dejaste en la banca un año porque lo pones a correr y por ahí estaba yo leyendo polémicas en las redes sociales decían bueno es que antes se quejaban porque porque jimmy no corría y ahora que trey lance corre este tampoco les gusta pero es que hay que observarlo como es o sea no es que no es que nos molestara que jimmy garopolo no corriera simplemente su falta de movilidad tal vez de no poder escapar a la presión y que pues en cuanto se le cerraba el mundo pues lo agarraban atrás no eso es lo que yo buscaba de trey lance su movilidad yo lo que yo lo que me parecía interesante de trey lance y que pudiera utilizar sus piernas no era para que le para que entrara para mí en jugadas diseñadas para correr era para que él pudiera extender las jugadas o escapar de la presión cuando se le viniera encima no creo que eso era lo que yo esperaba de trey lance pero me parece que shanahan para mí se equivoca al estarle diseñando tanta jugada por tierra lo comentábamos yo no nada más varios decían estar exponiendo tanto a este muchacho le puede venir una lesión shanahan lo lo cuestionaron en la en la en la conferencia de prensa porque ponerlo a correr no y shanahan decía que pues obviamente hay decisiones de las que se puede arrepentir pero pues que no porque eso era plan del juego que así es el fútbol americano que si observan a los bills pues yo shalen también corre mucho no que pues esa fue una lesión desafortunada pero hay el antecedente de robert griffin tercero no y lo que pasó con su padre mike shanahan chistoso no ocurrieron dos 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 situaciones el día de ayer pues no sé cómo llamarlas pero rg3 robert griffin tercero se lesiona precisamente contra los halcones marinos de searon no son los que lo truenan en un juego de comodines de play-offs 2012 me parece que fue 2013 algo así 2012 y ahí prácticamente se viene su carrera en declive no y trey lance se lesiona también contra searon y mi garópolo su primer juego cuando debuta es contra searon y regresa ahora la titularidad contra searon cosas interesantes cósmicas no sé a veces creo que las cosas suceden por algo si bien yo sí quería ver a trey lance desarrollarse más verlo más en el campo un año que habíamos hablado de transición con lance a mí no me desagrada ver a garópolo y miren se pudo haber cuestionado mucho la decisión de por qué nunca se hizo el trade pero ahorita no podemos estar más que agradecidos porque no lo dejaron ir si no hemos tenido a garópolo como suplente el día de ayer se nos acaba la temporada es en serio se los digo sin un coreback realmente sólido atrás si hubiéramos teniendo softfield o brock purdy pues la verdad es que no se acaba la temporada y vamos a sacar lo que se pudiera con la defensa porque sin un coreback realmente que te puede ayudar a mover el equipo no le preguntaron a shanahan de esta situación y obviamente pues lo que comenta es lo que les decía yo ayer en la plática postgame pues va a haber un desfile de corebacks esta semana en san francisco tienen que buscar un alguien que esté ahí el shanahan dice que el número 2 es brock purdy obviamente pero necesitan tener alguien ahí atrás como tercer coreback o para la escuadra de prácticas y es lógico no vamos a necesitar estar atentos porque miren sabemos que garópolo es de cristalito también y que garópolo se nos puede lesionar en cualquier momento y entonces si se nos va al carajo la temporada entonces hay que prender las veladoras y rezar porque garópolo no se nos truene y que siga dando los juegos un poquito mejores en cuanto a rendimiento ayer lo hizo bien la verdad es que ciento y tantas yardas un touch down por aire un touch down por tierra movió la ofensiva como parecía que trail lance no lo podía hacer no de repente la zona roja si le sigue costando trabajo a los 49 la manchita son los equipos especiales no o sea es esa patada bloqueada fue lo único que les permitió evitar la blanqueada a los hijos porque ofensivamente si no hicieron nada ahorita tengo que checar pero me parece que san francisco amanece como la mejor defensa de la liga la semana uno fue algo que no comenté pero san francisco amaneció como la mejor defensa de la liga después de chicago a pesar de la derrota y ahorita seguramente va a estar ahí no están haciendo un trabajo brutal toda todas las unidades y pues al menos creo que ese va a ser y sigo sosteniendo que va a ser el pilar de la del ataque de los niners bueno del equipo del equipo en general no el ataque el equipo en general el pilar va a ser la defensiva no entonces pues a destacar que jimmy garopolo se mete y sigue siendo jimmy g que da juegos así la línea lo hizo mucho mejor creo que si protegieron a garopolo yo no recuerdo que lo hayan capturado ni una sola vez abrieron muy buenos huecos para correr macrinchi me sigue generando muchas dudas pero al menos bueno no no lo hizo tan mal el día de ayer ross duly aparece cubriendo a george hirrell que pues shanahan dice que ya va a regresar que está muy optimista con él para esta semana tres contra los broncos y pues bueno los receptores bien apareciendo no sigue siendo el el la principal arma de san francisco el juego aéreo pero lo hicieron bien balanceado un momento en que había 168 yardas por aire y 168 yardas por tierra pues no puedes pedir un ataque más balanceado no me parece que por ese lado también estuvo muy bien san francisco robando tres balones dos intercepciones y los equipos especiales pues ahí tuvieron la buena el fombo el que genera este hombre al aventar al de los hijos inteligentemente recupera el balón san francisco cuando se ha parecía como tener el momento del partido después de la anotación detiene a san francisco estaban solamente seis puntos arriba bien está este 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 fombo de los equipos especiales de ser al y san francisco lo aprovecha y ya de ella no nos pudieron detener no a veces los encuentros son de momentos san francisco lo recupera muy rápido y la verdad es que muy bien no entonces yo creo que en resumen eso me gusta me gusta el equipo si hay que verlo contra un equipo más fuerte denver me parece que es mejor equipo pero no ha arrancado bien perdido contraseado lo cual pues es es como digo viendo lo que trae se ha dado pues si es no 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 pueden entender cómo un equipo como denver ya con russell wilson perdió contrasearlo muchos errores también de ellos y les costó mucho ganarle a los tejanos el día de ayer entonces pues vamos a ver vamos a ver qué es lo que qué es lo que trae denver en su casa domingo por la noche y esperemos que regrese el señor cero miedo yo creo que san francisco en este momento si es mejor equipo con garópolo en el campo que con lanz lanz todavía le faltaba mucho trabajo afortunadamente pues no lo pudimos ver me preocupa la situación de que van a ser ya tres años sin jugar no el año de pandemia no jugó un partido nada más el año pasado en la banca un par de partidos ahí igual corriendo el balón se lesionó contra los cardenales ya era primera llamada este y pues este año se la va a aventar ni siquiera practicando no porque los años pasados al menos se mantenía en forma corriendo ejercitándose lanzando ahorita con el pie con el tobillo roto pues prácticamente pues vas a tener que estar leyendo el libro de jugadas analizando vídeo y la condición es lo complicado tres años ya sin jugar para trey lance no quiero hablar de que su carrera está acabada pero si se le va a tener que cuestionar mucho al señor cale shanahan por estas decisiones no haberlo traído no sabemos si la apuesta valía la pena tres primeras rondas y la situación en cómo se da es repetir la historia de su padre con robert griffith van a acabar la carrera de un muchacho que prometía tal vez algo y tal vez ya no sepamos hasta dónde pueda ser su techo después de esa lesión no pero bueno le deseamos lo mejor a trey lance aquí desde canal 49 yo sé que todos le deseamos lo mejor hubo gente hubo gente a que se que se alegró de esto y pues eso es más allá de que no son ni siquiera fanáticos son enfermitos mentales no no se claven con la gente que hace eso con la gente que se divierte o que festeja que un jugador se lesione no están mal de la cabeza entonces recomendación vayan a tratarse carnales porque eso no está bien y pues bueno qué más les digo feliz contento ya era hora no también lo desea yo en el canal ya era hora de poner en su lugar a los hijos de borrarle su recita al señor pitt carroll regresaros a su realidad somos un mejor equipo históricamente y estamos en un muy buen momento en el que creo que la hegemonía tiene que girar de este lado también por un buen rato no recuperar la ventaja y recuperar el sitio que tenemos que tener en la conferencia los cardenales ganan le sacan el partido al final a las vegas parecía que perdían los rams ganan también se les pegó mucho atlanta al final y la división está cerrada pero san francisco en primer lugar por haber ganado juego divisional y era importante ganar este san francisco ahorita somos primer lugar pero pues las cosas se van a seguir moviendo no y pues bueno hermanos qué más les digo nada más vámonos a pasar una buena semana contentos felices siempre se tiene que celebrar ganarle a este tipo de rivales que nos han metido el pie mucho tiempo y pues bueno empieza parece a enderezarse el barco después de la semana 1 les mando un gran abrazo a todos hermanos ya saben que están las redes sociales canal 49 oficial facebook twitter instagram y tiktok así soy ya canal 40 oficial y solamente en twitter estoy como canal 49 ahí nos seguimos en todas las redes ahí estoy posteando cosas compartiendo cosas de repente a veces en la que no me meto tanto es en twitter el que diga en twitter pero intento hacerlo qué más pues nada el botoncito de unirse vuélvanse miembros dorados y participen en la rifa del boleto para el juego de los niners el casco réplica y la bandera de fiel a méxico en un año muy niner y muy mexicano espero que estén bien espero que no les haya pasado nada de fuera de crisis de nervios con el temblor este que yo sí me espanté pero bueno afortunadamente estamos bien y pues bueno el botoncito de gracias ahí está el corazoncito denle clic sigan apoyando esta plataforma en la cual hacemos mucho de verdad mucho esfuerzo para poderles traer todo el contenido semana tras semana les mando un gran abrazo a todos cuídense mucho señoras y señores y ya lo saben ya lo saben ya lo saben go niners gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!